20, 24, qué rico, mira Merlin. Uy, calla ese ariel. O para tener una tortilla y ese plato con chicharrones aquí. Solo me falta ahí algo y es como un guacamol. Un guacamol, sí, qué rico. Bueno, vamos adelante, Gerson, buen provecho, buen provecho. Este contacto es presentado gracias a Claro, la red más rápida de Honduras. Gracias, compañeros en estudios. Mire, a esta hora, qué rico degustar de un delicioso chicharroncito de cerdo con limoncito. Acá estamos en la chicharronera El Punto de las Carnes. Acompaña a Denis Aguilar, su gerente propietario. Un aprendimiento familiar, pues, que nació aquí en Copanruinas y que se dio a conocer a través de Hable Como Habla. Así es, Denis, cuéntenos, ¿cómo está el ambiente? ¿La gente ha respondido, ha venido a comer en este feriado morazánico? ¿Qué tal, amigos de HCH, Gerson y compañía? En efecto, hace un año, gracias a Dios, pues, nos entrevistaron. Dimos a conocer el producto que nosotros vendíamos, una calidad exquisita y hemos mejorado a través del tiempo. Nos cambiamos de localidad y, pues, para rendirnos un mejor servicio. Estamos ubicados en el Puente Clavos de Oro, en Copanruinas, y nos puede visitar en pareja, en familia, con amigos. Pues, cualquier ocasión especial, nosotros lo recibimos con gusto. La gente, ¿qué es lo que más le pide a usted? ¿Cuál es el platillo de los que ustedes ofrecen que más exige la gente? Ah, ok. En chicharrones tenemos cuatro especialidades. Tenemos chicharrones de carne, costilla, lonja y la panceta en corte colombiano que viene acompañada con un rico guacamole. Todas tienen una demanda buenísima de nuestros clientes, pero la panceta es lo que más resalta. ¿A qué número telefónico se les puede llamar para pedidos, para apartados, para reservaciones? Porque aquí viene tanta gente que hay que reservar también. Es correcto, es correcto. Agradeceríamos, si tienen evento familiar o con amigos, pues, que nos llamen unas dos horas antes o un día antes para ver cómo nos coordinamos. Nos pueden llamar al noventa y cuatro, setenta y cuatro, noventa y uno, veinticinco y nos pueden inscribir en nuestras redes sociales, en la página de Instagram como Chicharronera, el punto de las carnes, y en Facebook, el punto de las carnes, chicharrones y más. Muchas gracias, Denis. Vamos a continuar por acá con la gente. Veo usted, la gente está degustando, están comiendo aquí, ya se aterrizaron los taquitos, pero por acá están comiendo chicharrones. Mire, los niños están ocupados, madre, desde donde se han venido para acá, copan. Mire, mire, no sé, es que si no agarran, no le dejan. Vengo de Tegucigalpa y están ricos los chicharrones, dígale a Maldonado. Ajá, no, dígale a usted, dígale a usted. Están ricos los Maldonado los chicharrones. ¿Cómo le llaman ustedes, abuelita? Vicenta Domínguez. Doña Chenta Domínguez, acá. Mire, ajá, y los mire, este jipote atorado está este jipote. A ver, contando, ¿están ricos los chicharrones? Sí. 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 ¿Cómo te llamas? Sí, don Eduardo, José, Medina, Gaitán. A ver, Eduardo, ¿a quién le quieres mandar saludos allá hasta Tegucigalpa? A mis primos. ¿Los dejaste votados y teniste vos para acá? No, eso es a mis primos. Qué bárbaro, hombre. ¿No se los trajo a los primos? Bueno, aquí vemos al señor acá, mi estimado capitalino, ¿qué tal la vida acá en Copán? Tienen desde el miércoles, nos comentaba. Allá Juan de Copán ruinan ustedes. Yo no sé a qué irían allá a Tegucigalpa. A trabajar para volver a venir. Hay que aprovechar, ¿verdad? Claro que sí, las vacaciones. ¿Desde el miércoles acá? Sí. ¿Y cómo le han pasado? Bien, gracias a Dios. ¿Qué sitios han visitado? Hemos andado en el centro, ¿ah? No, hemos andado por todos lados, realmente. Ahorita vamos para allá por el... ¿Cómo se llama? La antigüita. A las termales. Ah, van para Aguacaliente, entonces. ¿A Luz de Jaguar? Sí. Sí, ahí. Bueno, ellos conocen más Copán que los mismos copanescos porque tienen desde el miércoles de estar acá. Mi estimada, ¿va a recibir los tratamientos curativos que tiene el SPA allá con las aguas termales? Pues yo creo que sí, es primera vez que vamos. ¿Dicen que esa agua rejuvenece? Ay, pues qué bueno, a eso vamos entonces. A ver, nos comentan ahí los amigos de Luna Jaguar que el que se está por lo menos una hora ahí en las aguas termales, cuando sale, sale 10 años menos. Ah, mire, qué bueno. Sí, a eso vamos. Ah, entonces ya vas a tener que estar ahí unas 5 horas en las aguas termales, a la abuela. Bueno, qué bonito, mire, así se está disfrutando el feriado morazánico acá, con los amigos, con la familia. Desde Tegucigalpa los capitalinos han dejado la gran ciudad y ya han venido acá para el occidente del país a disfrutar de sus vacaciones. Compañeros, las imágenes son de Verónica Fajardo. Desde acá, desde La Chicharronera, el punto de las carnes, vamos a regresar con ustedes a los estudios.